Hoy te digo que cualquiera que le diga a ese monte, quítate y échate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Marcos 11.23 Un buen día para todos nuestros oyentes, porque nada hay imposible para Dios. Jesús no dijo que le dijéramos a Dios, quítase monte, porque muchas veces oramos mal, Señor quita este problema, Señor quita este monte, no, Él dijo, dile al monte, quítate, a todo estorbo, a todo lo que hay delante de ti que te está impidiendo avanzar. Te ordeno problema que te quites, te ordeno que todo problema de drogadicción se vaya de mis hijos, de mi casa, de mi esposo, suelten la mente de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa. Cualquier dificultad que haya en casa, tú tienes el poder para echar fuera y quitar todo monte de obstáculos que se ha puesto en tu camino y te tiene confundida o confundido. Dios quiere que creas que el milagro sí puede suceder. Él puede transformar todas las cosas. Tuve un esposo en drogas durante 20 años y sólo Dios lo transformó. El Señor cambió todo su ser y hoy puedo declarar que mi esposo nunca más volvió a consumir drogas. Tuve que decirle a ese problema, quítate, vete de mi casa, drogadicción, y el Señor lo transformó. Así tú tienes que hacerlo en cualquier circunstancia que estés pasando y creerle a Dios que Dios está de tu parte. Dios dice, llaman las cosas que no son como si fueran. Empieza a declarar victoria. Empieza a declarar sobre tus hijos, sobre tu esposo, esposa, familia, el negocio. Yo tengo esa empresa. Yo tengo ese negocio. Yo lo voy a lograr. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y todo es para bien, para ayudarme en el nombre de Jesús. Así que permíteme orar por ti. Mi Señor, yo oro por cada persona que me escuche. Hoy le ordeno a ese monte y problema que se quite de tu vida en el nombre de Jesús. Todo obstáculo y oposición, incredulidad se va de tu mente ahora mismo por la sangre del Cordero. Y viene la unción del Espíritu Santo sobre tu mente para creer, para proclamar, para declarar que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Te bendigo donde quiera que estés. Un feliz jueves.